Nueva sesión de mi colega Vistarab, nuevo temardo con alemán Si que tengo que decir que está poniendo copyright en las sesiones cuando antes no había Entonces no podemos fluir de la misma manera que la hacíamos antes Si que tenemos que dar los pequeños cortes Ojalá me pueda poner en contacto con Vistarab y poder decirle si puedo hacer las raciones de una De todas formas la hablaré por Instagram o lo que sea Pero bueno, si ves este vídeo de casualidad, por favor, tienes mi Instagram abajo Dime si las puedo hacer de una o no Porque he visto que alguna gente que hace raciones, ¿vale? Le tira de una y no le ponen copyright ni de tumba en el vídeo ni nada Pero bueno, intentaré hablar con el chavales a ver si podemos hacer las raciones de una, ¿vale? Y nada gente, espero que eso que os mole, ¿vale? Que le dejéis ese like, aunque ahora la están cortando un poquito más Pero bueno, vamos a ver cómo fluye nuestro colega alemán Ya sabéis, tenéis un par de raciones de alemán por aquí o por aquí, ya os lo pondré Y nada, vamos a ver cómo lo hace Ya sabéis que este me encanta, mis mexicanos puros Así que nada, vamos a verlo Como siempre, no olvidéis dejarse el like, la suscripción Ya sabéis el código de Fornite Eso es una cosa que vosotros ya tendrías que estar haciéndolo O sea, si estáis viéndome aquí en el canal Ahora mismo tendrías que estar en la tienda de Fornite ahí cuadrado Anthony Ibi, tal, venga, vámonos, ¿sabes? Y tendría que estar hecho, gente También mi tienda de ropita, ¿vale? Que nunca, casi nunca lo digo, pero bueno, está todo ahí abajo, ¿vale? El código Anthony Ibi, yo qué sé Tenéis camisetas, sudaderas, tazas Creo que tazas no hay Calcetines, fundas, de todo, ¿vale? De todo tenéis Así que nada, vamos a ir con alemán Vamos a ver qué nos hace Aquí es como ¿Qué coño estás mirando, compadre? Literalmente es en plan Que mira, y luego se va riendo porque sabe que nos va a reventar en la sesión O sea, nos va a hacer así el culo Pimba, para arriba Y vamos a flipar Entra duro Solo os puedo decir que entra duro Es un beat Estamos acostumbrados a estos beats, ¿vale? Es un beat con unos pistes xilófonos O una clave Pero le entra un bajo muy fuerte Le entra un bajo muy fuerte Buenardo Verás cómo nos pega en esta sesión Una reventada de esas que les gusta Da mucho asco, tío Da mucho asco Porque este hombre tiene mucho flow Y este hombre sabe realmente cómo hacerlo, tío O sea, así os lo digo Este hombre realmente sabe cómo petarlo Cómo lleva el flow O sea, cómo lleva el flow Porque siempre Ha repetido al principio La barra o la parte que se ha tirado ¿Vale? Pero Luego me llamo con una nueva Y ahora nos va a empezar con el Siempre hace una especie de doble tempo O rap muy rápido Muy intenso Que a mí de este hombre Me pone muy, muy duro O sea Me pone muy, muy duro Se me fue, bro Pero regreso, carnal Hey, en fin de fábrica Quiero que ha mostrado Como te fueras Vente mi capa Oh, oh, oh Se me fue, pero Pero vuelvo, carnal Me encantan con hablar de México Hablo a veces con vosotros por Instagram Y de verdad es impresionante O sea, es impresionante Desde aquí un saludito a mi colega Ángel ¿Vale? Que la verdad me ha incitado bastante a este vídeo Estaba yo de vacaciones Y él, pero míralo Y yo, que no, que hasta que racione No Y ping, y ping Y, ¿sabes? Y no, no, no Yo hasta que aquí y tal Y lo entiendo Porque quería que mirase tanto el vídeo O sea Madre mía, este hombre La que nos va a hacer ¿Sabes lo que me vale de estas cosas? Que se ha empezado a venir arriba Pero luego abajo Muy lento Abajo muy lento O sea, yo digo Se viene Pero no Ha empezado a subir Y luego abajo muy lento Tranquilamente Y eso realmente Lo que me gusta de Alemán Alemán controla O sea, cuando hace sus canciones Dice Controlamos Chicos, controlamos Y lo que me mola Lo que me mola Que la canción Yo creo que esta canción La tiene que sacar aparte Porque es como la canción Ya escrita Tranquilamente Como preparada O sea, no sé No sé si va a sacar una canción Así en su canal O con videoclip y tal O como hizo Lightbow ¿Vale? Pero no sé No sé Porque no sé tampoco En donde nació la de Lightbow De Frijo, ¿vale? Porque luego la vas a con su álbum Ahora se va a hacer un remi Y esa canción Se está tirando muchísimo Y la verdad está muy guapa Vivo Lightbow Trico de nada Bueno Todo el tema, ¿vale? Pero básicamente Este hombre ¿Cuándo va a tirar la parte Que a mí me gusta? Estoy esperándola, ¿eh? Yo creo que aquí No tenía nada escrito Literalmente Yo creo que aquí No tenía nada escrito Ha terminado de cantar Y... Porque como se ha puesto Ha puesto a mirar hacia los lados Bizarra Hungry Mafia Music Session No sé, what up ¿Vale? O sea, aquí yo creo que No tenía nada escrito Sí que es un poco improvisada, ¿eh? Porque es que Es lo típico, ¿no? Cuando no tienes nada escrito Te pones ahí a mirar Y luego ya tienes que entrar Cuando entra el beat Porque él lo está escuchando Los cascos No sé qué cojones Ha pasado aquí What the fuck Qué guapo Va muy drogado Tus besos Quiero tatuar Qué hombre Qué puta locura De carnal, tío Qué cojones Te lo prometo O sea, se le pira Se le pira O sea, actualmente Se le está pirando muchísimo Se le está pirando muchísimo A este hombre Es una sesión Súper random Ha parado dos veces Y las dos veces Cada vez más random Y esta ha entrado a fuego Tus besos Quiero tatuarme Y ahora mismo Está pronunciado muchísimo En plan Hola, qué tal, chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Y no sé Yo me estoy rayando Qué perro Qué bien lo sabe hacer Con el estribillo, tío Qué perro Lo sabe hacer Con el estribillo, tío Qué bien hecho, tío Es muy buen hecho Muy bien hecho Por este hombre Qué sacada Qué putada Que no la podamos ver de una O sea, me encantaría verla de una Ya sabéis Tenéis el link De la canción original Obviamente De la sesión Aquí abajo Como todos Todas mis reacciones Tienen los links abajo Originales, ¿vale? Pero Es una putada, tío Que no la podemos ver de una Si queréis ver la canción De una Sin mi caneto La tenéis abajo, obviamente Qué bien El beat está muy guapo O sea Ha utilizado una especie De clavel Es que sabe hacerlo Muy bien Puto bizarra Qué bien lo hace, tío Joder Es que es demasiado Bueno, cojones, tío Qué buena mierda Te lo prometo Qué buena mierda Ah, y se queda ahí comiéndose el micro Bueno, pues Ole, ole Y ole O sea, no tengo otra cosa que decir Ole estos chavales Qué sacadita de canción Os lo prometo Qué sacadita de canción Se lo merecen Todo lo que tengan estos dos hombres Se lo merecen Te lo prometo Porque bizarra ¿Sabes? Vamos Está sacándote mardo Está Ya te lo digo Que bizarra Ahora mismo está facturando Los infacturables en YouTube O sea Qué cojones Cada reacción suya Son 10 millones O sea Cada reacción Digo Cada Cada sesión suya Son 10 millones De reproducciones Días, tío O sea Estas en cuánto En un día otra vez, tío Dos millones y media Nada Nada O sea Empecé a ver el Instagram de bizarra Porque digo Habrá sacado ya la sesión No sé cuánto El día después Y vi en media hora 300.000 reproducciones O 500.000 No sé, una locura A las 12 horas Ya tenía un millón A las no sé cuánto Y entonces Yo ya es cuando digo Chavos que nos vamos O sea Este hombre Qué puta locura Está fumándose, tío Pero bueno, chavales Ya sabéis Espero que os haya molado la reacción Y intentaré hablar con visa Que no creo que me responda en MD Pero bueno Yo intentaré hablar con él ¿Vale? Para decirle Que si las puedo subir de una Porque ya he visto a varios que reaccionan Que yo he pisteado Porque he dicho ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? Entonces Por ejemplo En la anterior ¿Vale? Que fue la de Catriel Tenía copy Y vi a gente Que había hablado con él ¿Vale? Y básicamente Había dicho Coño Es que Me he hablado con visa tú Y ya la puedo subir de una No sé cuánto Y también ¿Quién la subió de una? Manu Rapalain ¿Vale? Manu Rapalain también la subió de una ¿Vale? Que es alguien que también veo mucho ¿Vale? Porque básicamente también Cojo ideas O conceptos de él Porque la verdad Me mola muchísimo Yo también empecé a verle a él Cuando reaccionaba ¿Vale? Y estoy siguiendo los pasos De varias gente ¿Vale? Pero bueno A todo el tema que íbamos Que Empecé a ver Que gente había hablado con visa Y ya la podía subir de una Tranquilamente Entonces intentaré hablar con visa ¿Vale? Y a ver si podemos hacer algo ¿Vale? Así que nada Espero que os haya molado la relación Espero que os haya molado la sesión Ya sabéis El link completamente original Abajo ¿Vale? Y nada gente Si os ha molado Dejaréis el like Esa suscripción El código forniste El Instagram Y todo el mundo a seguirme ahí en Insta Para darle apoyo Gente que aquí somos 8300 casi Y en Instagram somos 700 600 y algo ¿Qué pasa? Así que nada Todo el mundo al Instagram Y nada gente Un besazo Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!